hola gente de youtube estamos en otro video para mi canal en la última simulación de mondayvang que es el combate por el maletín masculino el que está Kofi Kingston representando al nuevo día ya que no han confirmado así que yo escogí a él Bobby Roode, Rusev Finn Balor, Braun Strowman, Samoy Owe, The Miz y Karen Gowen vamos aquí en grande yo estoy jugando como Finn Balor y que comience el combate uy, Bobby Roode comienza escribiendo el Miz contra Rusev, Kofi Kingston contra Kane Gowen, Braun Strowman contra Samoy Owe y Finn Balor contra Bobby Roode vamos a entrar a Bobby Roode esto es en reverso, es la oportunidad otro empaque de brazos el flex pero no esquiva nos esquivamos a Bobby Roode se dan esquivas patada, fallamos y no tenemos reversos, Bobby Roode no tiene a su merced un body slam bueno, todos se vuelven a luchar afuera, así que si Bobby o yo agarramos las escaleras podríamos botar el maletín pero ellos vendrían enseguida a tumbarla o a subirse no sé por qué no tenemos reversos todavía habría un montón de riesgos potenciales ahora yo no reversé direct hit right to his face busco hacer algo para que comate ese vuelo más loco vamos a poner la calera al victor del ring oh y a terrific reversal oh y a terrific reversal by Braun Strowman the mighty Rusev looking a bit surprised by this assault at this point it's all about how he responds and potentially rebounds he seemed more motivated than ever heading into this match which makes me think he still has put a fight left in it he still has put a fight left in it with a wide end with a wide end so here Bobby the reversal looking for a little breather here maybe slow things down I like it good game plan what does Braun Strowman need to do now to remain a factor in this match no puede ser no puede ser no puede ser what's going here tonight you can't climb a ladder if you can barely stand and this guy vamos a hacer una locura let's see if we can't move on which doesn't bode well for him yeah I'm sure he saw things going differently for him here tonight but that clearly isn't the case unfortunately for him I feel like he cae in the back of the car Kevin Owens doing a great job of turning that one around few superstars are as dominant as this guy uuuh man Kevin Owens what offense big miss for him there and unlikely pay for it here when this guy's on look out let's go with the super demoniac he's always able to escape he's always able to escape and tonight is no different matches like this modern inverted DDT he needs to capitalize on it now up 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 what's going to do now oh and he's still down byron things definitely are looking very good for him right now got it up the ladder goes and now Rusev is showing them how they do it in Eastern Europe here we go man that's gotta hurt the muscle buster but he's running our fumes here does he have enough left in him to capitalize he's sending a message to the entire that's it that's gotta be that's gotta be that's gotta be that's a finish you move people here's his moment Michael he's throwing the moves out there he's throwing the moves out there this can go one two eight we shall see there's a role of the team too here's the game La escalera, y creo que va a ganar el maletín Lo voy a tomar Antes que haga algo No puedo tomarlo No es que le dejes hacerlo ¡Uy! ¡Esto me sube! Chicos igual ¿Listo que alguien me ayuda a tumbarse? ¡Es una oportunidad si va a vencer eso! ¡Usted puede subir! ¡En el semio! ¡No! 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 ¿Y las escaleras siguen en el ring? ¿Qué alguien no va en este momento? Russel va a ser el nuevo señor de la mano Alguien que vaya Acá voy a poner el escalera otra vez Yo creo que el B puede ir ¡Oh, Strummer! ¡Strummer duve! ¡Viva el B! ¡Russel, ve! ¡Viva el Congreso! ¡Viva el Congreso! ¡Viva ! ¡ Asi! ¡Viva el ¡Vivido! ¡La enzymes! ¡No! No, no, no... ¡Me va bajo! ¡Me va bajo! ¡No! ¡Quiero bajar! ¡Me voy a matar! ¡Y otra vez para afuera! Parece que están usando mi escalera No Lo que va a hacer Ronald Strowman va a ser muy feo Oh, lo creo No Bueno, parece que Elvis va a morir En este momento Compuester Compuester en la escalera Y ahora Coffee tiene la escalera Yo recién me recupero Mientras que Bobby destruye a Elvis Creo que alguien por Samoa Joe Que él está en un momento Lo he aventado Bueno, llegar a este listo ya Llego Voy a subir en la escalera Llego, qué acabo de hacer No sé qué tristeza voy a hoy Solo hice un contacto en primera Samoa Joe sube Yo creo que Bobby rota el blog Y el sitio debe caer Sí, efectivamente Bobby está yendo Y Coffee igual Y Russell igual Y vamos a ir nosotros igual Las escaleras se caen por completo Yo creo que vamos a ir agarrarla No, todavía estoy tratando de volver a sus pies Aquí Incoming Va a ser difícil Para él Para luchar de vuelta De esto No, la primera cosa que tiene que hacer Es volver a sus pies Lo que es claramente Es más fácil de decir Que lo que ha hecho No, no, no Voy a matar a Kevin Bowen ¿Qué lo hace? No No, no No, no Es un screwdriver Pero como si le hace el La cadera se va Tengo que levantarme rápido Porque ahora el tromón va bien de por mí Creo Tengo que levantarme La cadera se va a matar Vamos a ser muy obvio Está levantando ya No, no Le vamos a ver 1916 El tromón va a matar a la cadera ¡Gay! 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 No, no voy a ir afuera No, 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 no Solo faltan 2, el ganador, el próximo que estuve a la escalera y no tenga ningún rival Va a ganar Elvin la cerro porque al final de la Ruse Y Brabus lo mantiene a la oportunidad Alguien que vaya por Stroman Alguien que vaya por Stroman Alguien que vaya por Stroman Oh, Dios, hombre Justo en la parte de la cueva Vamos, Kofi, vamos, hombre Esto es exactamente lo que Kevin Owens Buah, qué movimiento de Rusev No hay que dejar que la arregla El bruto de Bulgarian está en la parte de esto Rusev está realmente aplicando el preso ahora, chicos No, no, alguien que lo tome, tome, tome Puede ser que yo haya caído, pero ya, estoy bien No, no, está tomando una batalla, Michael He's making a statement here with this attack Oh, boy, he is rolling And Byron, he's still down after that one Yeah, that did some big time damage, Michael Take it a while to get up here Take it a while to get up here I don't think he has anything left, Michael Bring it back between the ropes Going to get that ladder up Five, six, six, six Up, 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 and away The ascent begins He's not looking good here, Byron Oh! Oh! No, he's got to get up And he's got to get up now We're getting to save something for later in the match Hurry up, lift up, in the end We're getting to the end This has got to be it No! No, I can't get out Hurry up No! He's taking a long time to get up, guys No, no attacks, please No! ¡No! ¡Copy! ¡Copy me puede salvar! ¡Lo gané! ¡Lo gané por ti! Sinbauer es el nudo señor Rivera en el banco ¡Lo logramos gente! Un combatazo de primera Todos se lucieron pero al final el demonio abandonó Me emocioné mucho Uy no me había visto eso que hizo Bobby Roode O de Miss Creo que Bobby Roode fue el que más destruyó Me refiero a la bandera del maletín Y aquí es tu ganador Finn ¡Beller! Ahora hay que esperar a lo mismo a ver que pasa esto O si llaman a otro Pero me encantó que combates Y me deseo por hoy ¡No! ¡No! ¡No!